Música Se realizó en días pasados el lanzamiento oficial de la 67ª versión de la Feria de Buga con la presentación de la programación artística y de actividades agropecuarias y ganaderas que incluyen las tradicionales exposiciones equina, canina y de orquídeas Hoy pudimos ver la exposición de todo lo que podíamos vivir en la Feria de Exposición Agropecuaria número 67 mucha alegría, la participación de los equinos en las diferentes disciplinas igualmente lo que tiene que ver con las orquídeas, con los caninos, una exposición canina también muy bonita La Cámara de Comercio de Buga estará presente por tercer año consecutivo con el Aulet del Comercio al interior del Coliseo Camilo J. Cabal El Aulet del Comercio es posible gracias a la alianza con el Comité de Ganaderos y Agricultores Los Comerciantes Unidos y la empresa privada representada por Dulces del Valle, System Plus, Grupo Atlas y Heladería Los Chamos Esto es un conjunto de entidades que trabajan para que este evento sea un éxito está la Cámara de Comercio, está el SENA que va a traer una exposición única donde van a haber seis centros de formación del SENA, el de Cartago, el de Buenaventura, el de Tuluá, el de Buga y dos de los de Cali para mostrar lo que ellos han realizado, lo que pueden encontrar y toda la oferta de programas que tienen este tipo de entidades que son tan queridas para nuestra región De nuevo nos estamos vinculando ya a esta nueva versión de la feria mediante todo lo que es la participación de nuestros comerciantes en el Aulet que se está montando especialmente para la feria En esta ocasión además de comerciantes estamos llevando empresas que prestan servicios de salud algunas empresas que prestan servicios de salud y adicionalmente a ello vamos a abrir un stand para el turismo que es como lo nuevo que estamos trayendo este año Para visitar el Aulet la cita es en el coliseo de ferias entre el 19 y el 22 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche Los compradores podrán encontrar la mejor oferta de productos y servicios en un solo lugar y con precios increíbles